Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Te dicen que es momento de actuar, de ponerte en marcha, de empezar a hacer cosas diferentes, que te muevas, que te pongas en marcha. Vas a tener que tomar decisiones. Una de las decisiones que vas a tener que tomar es una colaboración que vas a hacer con algunas personas. Vas a poner un negocio en marcha. Te hablan de que actúes desde el corazón, pero te vas a asociar con alguna persona o te va a venir a buscar una persona para ofrecerte un proyecto, un emprendimiento, un nuevo negocio. Los que estáis en un trabajo, los que tenéis trabajo, vais a, digamos, a tener un ascenso. Vais a tener ahora un trabajo de mando, de dirección, un trabajo que os va a reportar, lógicamente, más beneficio, más dinerito. También dice que tienes nuevos retos que se te van a presentar por delante y tienes todo a tu favor porque tienes la experiencia, tienes la profesionalidad, tienes muchas cosas a tu favor para que esto triunfe. También te habla de documentos que tienes que mirar, que tienes que revisar, documentación que te va a llegar o documentación que estás esperando. Te vuelven a repetir, es momento de actuar según tus planes, según lo que tú tienes planeado o tienes imaginado hacer, que te pongas en marcha. Que te pongas a hacer, que pases a la acción, que vas a ver, empiezas a ver la luz al final del túnel, que nuevos proyectos están para realizarse y para que lleguen a buen puerto y a buen fin. Hay un traslado, hay un viaje, puede que tengas que hacer traslados por motivos de trabajo o tengas que viajar. Pero, cosas mágicas están llegando a tu vida. Es el momento de moverse y te están diciendo que te muevas deprisa, que los cambios están llegando y que van a ser repentinos esos cambios. Bueno, vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja. Hay como malestar, te sientes con mucha carga, te sientes con demasiadas obligaciones. Algo quieres dejar atrás, quieres marcharte, quieres hacer algo diferente, quieres soltar esa carga. Te sientes angustiada o angustiada por tanta carga y eso te está pasando factura a nivel mental. Tu cabeza está todo el día con muchos pensamientos, con muchas cosas negativas encima. Que las cosas van despacio, sí, van a ir despacio, no va a haber cambios rápidos, no va a haber cambios rápidos. Puede que hagas un viaje, pero los cambios van a venir despacito, despacito. Va a haber una sorpresa, vas a recibir una sorpresa. Tu relación puede que empiece a cambiar un poquito, que haya un poquito más de compenetración por parte de los dos. Algo tenéis que perdonar, algo tenéis que sanar los dos. Va a haber un cambio de domicilio, va a haber una mudanza, te vas a cambiar. Vas a vivir en otro sitio o tú vas a vivir a otro sitio o alguien nuevo viene a vivir a tu casa. Viene alguien a vivir a tu casa o alguien se va de tu casa. Te dicen que estés tranquilo, que confíes y no te preocupes que las cosas van a empezar a darse y que todo va a ir saliendo bien. Bueno, y ahora miramos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tenéis ninguna relación. Bueno, pues alguien del pasado va a llamar a tu puerta, a tu vida, va a contactar contigo y tiene muchas prisas por hacerlo. Tiene verdadera prisa por contactar contigo, pero esto a ti te da dolor de cabeza, esto a ti te produce un poco de malestar. Tienes indecisión, no sabes, no sabes muy bien lo que quieres, no sabes para dónde vas, no lo sabes. Porque tienes bastante dolor todavía, tienes dolor porque te decepcionaron, te decepcionaron. Vamos a ver, tienes dolor emocional, bastante dolor emocional. Tienes un dolor emocional y te están diciendo que bueno, que vas a hacer algún cambio a nivel interno, a nivel espiritual, a nivel de crecimiento personal. Estás en esa transición haciendo algún tipo de meditación, alguna disciplina espiritual y en eso estás teniendo bastantes avances. Te dicen que tengas paciencia, que tengas bastante paciencia. Esta situación te dice que seas tú mismo, tú misma, porque esta situación te va a obligar a que te muestres como verdaderamente eres. También te están diciendo que vas a cambiar de domicilio, que vas a cambiar de domicilio, que va a haber un cambio de domicilio, una mudanza. Que cuides tu alimentación, que cuides tus hábitos alimenticios. Llega una relación romántica, llega una relación romántica nueva. Se te va a presentar un romance, un romance que no tiene nada que ver con el pasado. Aunque el pasado está haciendo acto de presencia, pero lo que llega es alguien nuevo a tu vida, una nueva relación sentimental romántica empieza en tu vida. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y feliz día.